¡Hola, hola! Gracias por estar aquí nuevamente. En el día de hoy vamos a usar este hilo terciopelo. Vamos a tejer unas hermosas botitas. Necesitamos agujas número 5 centímetro, aguja hilera. Acá tengo la botita. Ya, entonces ahora lo vamos a tejer la compañerita. Vamos a coger el hilo de dos, ya, y vamos a colocar de esta manera en nuestros dedos y vamos a empezar a tejer los puntos. Ahí, ahí me salen dos puntos. Ya vamos a ir contando nuevamente. Tres, cuatro, y así vamos a continuar sacando los puntos, ya, y vamos a ir contando hasta llegar a 31 puntos. Ya están los 31 puntos. Ahora vamos a retirar una aguja, de esta manera, y vamos a empezar a tejer el punto jersey, o el punto llano también lo llamamos, ya que ese teje para un solo lado. Así, de esta manera, lo vamos a tejer los 31 puntos. Esta es la vuelta 1 que estamos tejiendo, ya, ya estamos finalizando. Ahora sí, damos la vuelta, y nuevamente vamos a empezar a tejer. Para el mismo lado, esta vuelta viene a ser la vuelta 2, ya, acá vamos a tejer 15 puntos. Ya tengo los 15 puntos. Acá voy a marcar y voy a enlazar. Esto viene a ser un aumento, y acá voy a tejer un punto, y nuevamente voy a enlazar. Y voy a marcarlo también con otro color de hilo, ya, y voy a tejer los 15 puntos, ya. Entonces, al finalizarlo esta vuelta, yo voy a llegar con 33 puntos, ya. Ya está. Ahora sí, damos nuevamente la vuelta, y continuamos tejiendo el mismo punto jersey. Y de igual acá vamos a tejer 15 puntos. Esto viene a ser la vuelta 3, ya. Tejemos los 15 puntos, y acá nos toca ya hacer el aumento. Ahí está el marcadito, aumentamos y tejemos. Los aumentos que vamos haciendo lo vamos a tejer al centro, ya, porque si ustedes se están dando cuenta, a los cantos simplemente estamos tejiendo los 15 puntos que hemos iniciado. Acá nos toca nuevamente el aumento, ya. Entonces, enlazo y continúo tejiendo los 15 puntos. Esta vuelta es la vuelta 3. Al finalizar vamos a llegar con 35 puntos, ya. Aquí ya vamos finalizando, nuevamente doy la vuelta. Acá voy a iniciar la vuelta 4, y voy a tejer 15 puntos, nuevamente, ya. Y voy a realizar el aumento. Ya, y ahí están los 15 puntos, enlazo, y continúo tejiendo los puntos, acá en el centro. Como se dan cuenta, los aumentos quedan al centro, porque estos van a formar el piececito. Ya, acá está el último aumento que realicé. Y acá me corresponde hacer nuevamente el aumento. Y continúo tejiendo los 15 puntos, y al finalizar voy a llegar con 37 puntos. Ya. Ya está. Nuevamente damos la vuelta, 15 para acá, y 15 para acá, ¿verdad? Entonces, ahora sí, continúo tejiendo. Esta es la última vuelta que voy a tejer con aumento. Esta es la vuelta 5, y voy a repetir en tejer los 15 puntos, ya. Y aumento, y continúo tejiendo la misma secuencia hasta llegar al punto que me corresponde nuevamente realizar el aumento. Ya, entonces, acá me toca ya realizar el aumento. Enlazo, y continúo tejiendo los 15 puntos, ya. Y al finalizar esta vuelta vamos a llegar con 39 puntos. Ya está. Ahora sí, damos la vuelta. Y hasta acá hemos finalizado con los aumentos. En total hemos hecho 4 vueltas con aumento. Acá iniciamos a tejer la vuelta 6, y lo vamos a cambiar de punto. Ya vamos a tejer del derecho al revés. Así de esta manera lo voy a tejer los 39 puntos. Listo, ya estoy finalizando la vuelta 6, doy la vuelta y voy a iniciar la vuelta 7. Sigo tejiendo el mismo punto que he tejido la vuelta 6, y voy a contar 14 puntos. Y acá también vamos a captar muy bien para el lado que estamos tejiendo, porque no vamos a llegar hasta finalizar esta vuelta. Simplemente de acá vamos a trabajar en el centro, ya con los puntos que hemos aumentado. Ya, entonces, cuando nosotros terminemos ya de hacer nuestras disminuciones, vamos a tener que continuar tejiendolo esta vuelta. ¿Qué viene a ser la vuelta 7? Ya, acá me corresponde hacer una disminución. Voy a coger 1 y 2. Ya, como les dije, he tejido 14 puntos, ya no 15, sino 14. Y luego hacemos una disminución, y luego continuamos tejiendo los puntos hasta llegar al otro lado que hemos hecho los aumentos. Ya, entonces, pero antes de eso, acá voy a contar 14 puntos, ya, y lo voy a marcar para tener en cuenta y no perderme. Ya, entonces, acá están los 14 puntos. Voy a marcarlo con un hilito, ya, y acá también voy a contar los 14 puntos. Y de igual manera, lo voy a marcar, ya, acá es. Ahí están. Ahí se notan los puntos que tenemos al centro, y los puntos que tenemos a cada lado. Ya, entonces, acá vamos a continuar tejiendo. Acá me falta tejer un punto, y me toca realizar la disminución, porque ya conté los 14 puntos, ya, y acá tengo que tener 2 puntos para hacer la disminución. Ya está, ahora sí, acá lo que vamos a hacer, damos la vuelta, ya, y nuevamente vamos a sacar el hilito que hemos marcado, y vamos a jalar un punto de acá de los 14 puntos, nos van a quedar solamente 13 puntos. Los marcamos, y nuevamente hacemos una disminución, y continuamos tejiendo, ya, acá, hasta llegar nuevamente al otro lado, en donde estamos haciendo las disminuciones, ya. Los puntos del centro no van a hacer disminuciones, van a hacer disminuciones los puntos de los costados, de donde tenemos 14, nos quedamos con 13 puntos nuevamente acá. Ahí está. Y ya, ahora nuevamente damos la vuelta, y nuevamente sacamos el hilito marcador, jalamos un punto, nuevamente marcamos y hacemos la disminución. Y continuamos tejiendo solamente los 9 puntos que tenemos acá en todo el centro, acá estamos formando la patita o el piececito de la botita. Y ya, entonces, llegamos acá nuevamente, y nos corresponde hacer una disminución. Entonces, hacemos lo mismo, y así nos vamos a quedar con 11 puntos, damos la vuelta, y nuevamente vamos a repetir. Ya, sacamos el hilo, jalamos un punto, y nuevamente hacemos la disminución, y continuamos tejiendo los puntos, nuevamente hasta llegar acá, donde nos corresponde vuelta, hacer la disminución. Y ya, ahí está, ahora sí, nuevamente vamos a hacer lo mismo, damos la vuelta, y vamos a hacer la disminución. Y ya, ahora sí, continuamos tejiendo los puntos, y así de esta manera va a ir saliendo el piecito, ya, y va a quedar muy linda nuestra botita. Acá, por lo que es esto, el hilo es como peluche, no, no se nota lo que estamos tejiendo, porque si lo tejemos en el hilo normal, ahí sí se va a notar en lo que nosotros vamos tejiendo. Ya, acá en este hilo queda bien bonito para el tiempo de invierno, ya, pero hay que estar bien concentraditos en el momento que vamos a tejer, para no perder el punto y las vueltas que estamos tejiendo. Ya, entonces acá ya estoy nuevamente haciendo la disminución, y hasta acá nos vamos a quedar con nueve puntos, ya, una vez que tenemos los nueve puntos a cada lado, ya no vamos a hacer disminuciones, ya. Acá nos corresponde todavía. Ya, ahí están los nueve puntos, ahora sí, vamos a dar la vuelta, y como se dieron cuenta que íbamos tejiendo de acá, ¿no? Entonces ahora sí lo vamos a completar, la vuelta siete, y hasta acá nos hemos quedado con veintisiete puntos, ya, entonces vamos a tejerlo. Ya, ya, acá ya nos hacemos disminuciones, porque ya finalizamos, ya, ya finalizamos la vuelta siete, y vean, ahí está el piececito, ya, entonces vamos a dar la vuelta de acá, ya, y vamos a volver al punto normal que hemos tejido al inicio. Y ya, entonces vamos a voltear hacia acá, tejemos esto, damos la vuelta y el hilo hacia acá y empezamos a tejer, ya, entonces acá estamos tejiendo revés, ya, y acá va a ser el centro de la botita, o sea, lo que va para el dentro. Nosotros como por ejemplo el polo lo volteamos del derecho al revés, ¿no? Entonces de igual la botita va a tener su derecho y su revés. Y así de tan fácil vamos a hacer muchas botitas de los colores que queramos, ya sea para hombre o sea para mujercita. Ya, estas botitas ya a partir de los 6 meses ya lo podemos poner, ¿no? Ya esto hasta un año, ya hasta que lo deje, pues no, pero ya a partir de los 6 meses ya estas botitas las podemos poner a sus piececitos de los bebés. Ya, entonces por aquí ya damos la vuelta, ya, y acá voy a tejer, esta es la vuelta 9 y voy a tejer 4 puntos y un aumento, ya, voy a marcar acá, esto va a ser para pasar el pasador, ya, para sujetar la botita para que no se nos caiga, ya, entonces lo voy a marcar en lazo y viene a ser el aumento. Acá voy a tejer 5 puntos y nuevamente voy a hacer el aumento y voy a tejer 9 puntos y de igual realizamos otro aumento. Ya, ya, acá nos corresponde el aumento, voy a marcarlo y nuevamente voy a tejer 5 puntos y nuevamente voy a hacer el aumento, ya, de igual lo voy a marcar porque como les vuelvo a repetir, como el hilo tiene pelo para no perdernos mejor lo marcamos y hemos llegado pues con 31 puntos ya en total entonces estos 31 puntos lo vamos a tejer por nueve vueltas ya una vez que ya tengo las nueve vueltas tejidas miren ahí está las nueve vueltas ahora sí voy a tejer uno hacia atrás otro hacia adelante uno hacia atrás otro hacia adelante ya esto viene a ser el burlón o también la liga del tejido ya este punto lo hace a los puntos que se acojan y así cuando nosotros cerremos los puntos no va a quedar muy abierto ya entonces de esta manera lo vamos a ir tejiendo por cinco vueltas ya y luego vamos a cerrar ya y así vamos a continuar tejiendo una vez que ya hemos completado las cinco vueltas vamos a empezar a cerrar acá vamos a tejer el primer punto ya y damos la vuelta hacia acá y vamos a empezar a cerrar ya la cerrada tiene que ir al centro o sea al lado revés ya yo acá ya lo he volteado este es el lado derecho y acá es el lado revés entonces para el lado revés tengo que ir cerrando ya y voy cogiendo de 2 y voy tejiendo cojo dos puntos y tejo cojo dos puntos y tejo y así de esta manera vamos finalizando la cerrada de los puntos ya y listo por aquí me voy quedando con un punto ahora sí damos la vuelta y vamos a empezar a coser acá viene la costura la costura tiene que ir para el lado revés y vamos a coser con el mismo hilo no se puede coser porque tiene bastante pelo entonces acá vamos a usar otro tipo de hilo que igual sea rojo ya entonces vamos a coser por todo el rededor ya ahí está la canilla y el talón ya una vez que ya terminamos damos la vuelta y listo ahora sí acá lo vamos a tejer su pasador o si desean lo pueden comprar ya y yo voy a tejer lo que con el mismo hilo voy a hacer una cadena ya en este caso yo lo voy midiendo en la bota y qué tanto quiero que sobre y ya ahí está ahora sí lo voy a pasar por todos los ojancitos que hemos dejado iniciando por la patita de adelante ahí vamos a iniciar y así damos la vuelta hasta llegar nuevamente a la parte delantera en donde está la otra punta del pasador ya entonces así tan fácil vamos terminando de realizar el zapatito y ahí está miren ahí están los dos lados sacamos los hilos que hemos marcado y listo ahora sí para formar el piecito mucho más mejor lo voy a poner la horma ya y acá amarramos y por último lo vamos a medir la medida de las gotitas es de 15 centímetros y bueno chicas lindas hemos llegado a la parte final del vídeo no olviden de suscribirse al canal de regálale un dedito hacia arriba al vídeo y de dejarme sus comentarios gracias por formar parte de ideas de silvia y nos vemos en un siguiente vídeo cuídense chau chau